No sé si estoy en lo correcto o no Si te quiero o si es la ley de la atracción A pesar de todo me da miedo No volver a soportar tu rendición Pero que sepas que no voy a volver Que sepas No sé si estoy en este punto de inflexión O si espero algo mejor De los dos No sé si fue la ley de la atracción O el constante descontrol De los dos No sé si ha sido mi martirio Pero el tiempo para mí se ha consumido No quiero manejar todo este ruido Si ha entendido el aviso De peligro De peligro Pero que sepas Que fue la ley de la atracción Vuelvo al constante descontrol De los dos Pero que sepas No sé si estoy en este punto de inflexión O si espero algo mejor O si espero algo mejor De los dos No sé si será mi martirio No sé si fue la ley de la atracción O el constante descontrol Se ve descolytros De las das De los dos De los dos De los dos De los dos Gracias.